En la cápsula anterior hemos estado trabajando la lentitud y hoy vamos a continuar con ello. Requiere bastante pegas, vamos a decir, bastante práctica, ¿no? Y vamos a agregarle además un movimiento de brazos, ¿no? Voy a mostrar primero la caminata completa y luego vamos a dividir nuestra caminata en dos segmentos. Bueno, el primero va a ser solamente el trabajo de avance y retroceso con las piernas. Y luego después vamos a completar eso con el movimiento de los brazos. Entonces, deja que te muestre el movimiento completo. Empezamos con el peso al centro, cambiamos el peso a nuestro lado izquierdo y recogimos. Empurro. Tu cuerpo está alineadito. Y llevamos adelante el talón, apoyamos el talón. Y a la vez que llevamos el peso, los brazos avanzan redonditos. Procedemos y los brazos se recogen. Y luego van a los costados. Nuevamente, llevo el peso adelante y recojo el pie. Y lo llevo adelante, apoyando el talón. Vamos avanzando y llevando el peso adelante a la vez que los brazos hacen un pequeño círculo. Luego, luego, al ir atrás, levanto la punta del pie adelantado, ¿no? Aquí los brazos se recogen y bajan cerca del área del vientre, ¿no? Y luego avanza nuevamente y los brazos van hacia los costados. Nuevamente, el pie atrás, avanzo, apoyo el talón. A la vez que llevo el peso, los brazos avanzan en el movimiento circular. Retrocedo el peso. La punta del pie se levanta y los brazos se recogen cerca del vientre. Los brazos van a las manos, van a los costados. Y nuevamente, el peso adelante. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Solo la caminata de pies, piernas. La mano puede tomar la muñeca. O puede estar a los lados, como te parezca. Vamos a hacer. Peso, recojo el pie y avanza. Apoyo suave. Peso adelante, perdón. Y atrás. Adelante, debí hacer con pie. Recojo y salgo adelante. Peso adelante. Atrás, levantando la punta del pie. Nuevamente, adelante. Y ahí, recojo. Peso adelante. Peso adelante. Peso adelante. Atrás. Adelante. Y ya, recojo el pie atrasado. Es como un masaje que se realiza en los pies. Y adelante. Y adelante. Y adelante. Recogemos y apoyamos. Peso adelante. Nuevamente. Vamos para atrás. Adelante. 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 Y recojo y doy paso. Peso adelante. Adelante. Peso atrás. Adelante. Y doy paso. El peso tiene que estar bien definido adelante. Para que esa pierna atrás que está en vacío pueda avanzar. Bien. Vamos ahora a incorporar el movimiento de los brazos. El movimiento de los brazos es como a la vez que vamos avanzando. No vamos llevando el peso adelante. Los brazos se abren. Es como si quisieras abrazar una pelota. No se juntan las manos al frente, sino luego cuando vamos atrás, las manos se recogen hacia el pecho y hacia el vientre. Bajando ligeramente. Y luego a los lados. Para empezar nuevamente, ¿ves? Movimiento circular. Recojo y bajo a los costados. Si me ves de lado. Movimiento circular. Movimiento circular. Atrás, recojo y bajo. Y a los lados. Y ahí ya, de nuevo adelante. Bien. Con los brazos, entonces. Peso. Talón. Avance y los brazos van adelante. Retrocedo. Retrocedo y las manos se acercan al pecho y bajando. Y a los lados. Peso de nuevo adelante. Recojo. Avance. Apoyo solo talón. Atrás. A los lados. Y avance. Nueva vez. Apoyo. Apoyo. Avanzo. Atrás. y quedamos al centro una vez más apoyo adelante atrás y a los lados adelante atrás adelante nuevamente avance atrás avance de nuevo talo avance atrás y recogemos y ahí terminamos la caminata muchas gracias por vuestra atención ejercitarse en esto va a requerir un poquito más de trabajo pero todo se conquista si se practica que tengan una muy linda vida feliz próspera para todos nosotros y todo el planeta hasta la próxima cápsula un poco más de trabajo vamos a ver vamos am 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 Gracias.